Sus ojos madres Ya, ya Venga Venga a ver si le puede En la cama su celueta Se desnuda Cuatro mesas Aquí están de hombres y de mujeres Ahí Está más Allá Habrá otro allí Todavía Yo no sé Si volverá Nadie sabe Al día siguiente No No Yo voy a ir al baño y te digo Rompe todos mis esquemas No voy a irse Ni una pena No voy a irse Nada No voy a irse No voy a irse Suele ser Violenta y tierna No habrá uniones eternas No se entrega cuando surgiera Solo un día No 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 Te gusta la noción Que comprometa Su Lleva tiempo 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 Compatida, a mi deseo vaciar mi vida No es perfecta, se acerca a mi amor Siempre me dejó esa vida Muchísimas gracias, me lo quiero dar las gracias A dos de ustedes, primeramente A dos personas que me han apoyado mucho En todo este tiempo, con la conciencia de los machos Que son Xochitl y Dayron